Hola, gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Alove vamos a hacer los mensajes del Arcángel San Miguel. Él quiere manifestarse, él quiere estar presente en la vida de todos y más porque este es su mes. Este es el mes de celebración de nuestro Arcángel, de nuestro amado San Miguel que siempre está velando por nosotros, está ayudándonos, está dándonos guía, está dándonos la mano y está abriéndonos caminos. Yo personalmente estoy increíblemente agradecida con él porque él me usa como medio para poder ayudar a personas. Tengo tantos testimonios de ayuda, tengo tantos testimonios de cosas que él ha enviado a decir que son trascendentales para la vida de muchas personas y me siento es un honor para mí poder ayudar en este aspecto. Vamos a hacer cada uno de los signos zodiacales y él quiere hablar directamente con cada uno. Recuerden que son muchas personas con el mismo signo. Si tú sientes que él está hablando de ti o que es una situación por la que estás pasando, anota todo lo que él diga porque tengo de por cierto sé que todo lo que el Arcángel dice, lo puedes escribir y sucede. Todo el mundo tiene un tiempo diferente y también él quiere darle un regalo especial en su día, el día 29, a cada persona que sigue su orientación y que está cerca de él y que él ama. Él ama a todo el mundo. Pero hay personas que deben abrirse más y él va a indicarte cómo. También me indicó hacer una rifa de siete lecturas para siete personas. El número siete para él es muy importante. Me explicó por qué es un número espiritual de ascendencia espiritual. La donación de siete dólares y setenta y siete centavos va a ser enviada a un altar grande que tiene el Arcángel San Miguel en la Ciudad de Santo Domingo. Es en su día. Vamos a realizar un video para dar los resultados de los ganadores. Pero también él me indicó que todo el mundo va a ganar porque a pesar de los siete ganadores, él quiere hacer escoger más ganadores como unos para tres preguntas, los que no fueron elegidos y otros para una pregunta porque él quiere ayudar a todo el mundo. Y así lo voy a hacer. Voy a ser guiada por él y voy a hacer lo que él me diga. Vamos a hacer la lectura y vamos a comenzar. ¿Qué hay cáncer? Vamos a ver qué mensajes hay para ti de parte del Arcángel. ¿Cuáles son tus energías? ¿Qué dice el Arcángel San Miguel? ¿Qué mensaje tiene para ti en su mes? Aquí veo cáncer que tú estás pasando por momentos tormentosos, por situaciones difíciles y estás tratando de contener la cordura, la compostura. También hay unas dificultades financieras que te molestan. Pero me dicen que a pesar de las contradicciones y tener personas como si vivieras con el enemigo y con paciencia tú vas a tener victoria. Me dice que la victoria viene y vas a sobrepasar estos obstáculos. Muchos de ustedes van a tener mucha abundancia en cuanto a lo económico. Y muchas bendiciones han de venir. Vas a tener triunfo después de tantos obstáculos que tú has pasado. Muchos inconvenientes. Tú has mantenido tu autoridad y tu fuerza. Has mantenido como la decisión, el poder de decisión. Y muchos de ustedes se sienten solos. Están sufriendo en silencio pero se mantienen fuertes. Se mantienen fuertes. No le muestran al público lo mucho que le está pasando. Lo mucho que están sufriendo. Otros de ustedes tienen un problema en su casa donde viven con una persona donde no son felices y están sufriendo en silencio por por el bienestar de la familia. Pero están en su mente en otra parte. Aquí veo que sientes como que te han dejado todo el mundo solo. Que te han abandonado. Que te soltaron la mano y te dejaron ahí. Y también hay muchos contratiempos económicos que van a ser, otra vez lo menciona el ángel, van a ser resueltos. Me dice, tú eres un líder muy inteligente. Tienes que escoger un destino o un camino para yo seguirte. Muchos de ustedes están entre dos personas o entre una situación de negocios que no saben que... Dos en una situación donde tienen que elegir hacia dónde se dirigen en cuanto al amor y también en cuanto a sus negocios finanzas. Algunos de ustedes simplemente están en el trabajo en que están porque necesitan. Otros, pero su pasión está en otra parte. Me dicen, escoge tu pasión que yo te voy a bendecir. Otros están con un amor en un alma gemela que está en otra parte y por miedo a situaciones financieras. No quieren separarse de la persona con quien están. No quieren tirarse. No quieren lanzarse. Y me dicen, tú vas a brillar. Me dice el arcángel, tú vas a brillar. Tienen como una fortaleza. Este amor es bastante fuerte. Solo tienes que creer y ir con la corriente. Ve con la corriente y vas a tener las bendiciones que tú necesitas, cáncer. Aquí veo que van a haber muchos problemas solucionados en cuanto a ese aspecto y también en cuanto a tu vida amorosa. Todo se va a solucionar. Todo se va a reconstruir. Me dice, toma un descanso. Encuentra tu paz interna y yo te voy a dar las provisiones que tú necesitas. Va a llegar como un golpe de suerte a tu vida, cáncer. El arcángel te va a dar un golpe de suerte. Solo tienes que aceptar las cosas como son. Entrar en paz porque la tienes como al revés. No estás en paz. Estás intranquilo. Estás muy estresado. Acepta las cosas como son, no como tú quieres que sean. Y también deja la culpa a un lado y sigue adelante y tenga aprendizaje de la situación en la que viviste. Veo que tú tienes una luz dentro de ti. Síguela. Sigue tu luz. Muchos de ustedes tienen habilidades psíquicas. Me dice el arcángel, sigue tu luz. Sigue tu luz. Vamos a ver cuál es tu energía general. Esta energía de temperamento. Algunos de ustedes tienen que controlarse, encontrar balance o están lidiando con una persona si no es sagitario. Aquí hay una. Tienes que encontrar balance. Esta es tu energía general y esta es la dirección en la que tú tienes que tomar. Tienes que encontrar tu paz interna y también encontrar, seguir tus pasiones y seguir tu amor. Aquí veo que alguno de ustedes está lidiando con una persona que está en el arme y que vino enferma o que está herida. Esta persona va a volver a ti y esta persona, como esta persona está sufriendo y tú le vas a ayudar. Es como un familiar o un hijo o algo así que va a volver a casa. Aquí veo una reunión familiar que va a efectuarse y también veo que tú te sientes tan triste. Estás enfocado mucho en trabajo, pero no ves producción, no ves felicidad o cambios. También estás en una casa donde tú te sientes estancado, tú quieres cambio, pero estás pensando en alguien más. Veo que has sido víctima de personas que te han provocado daño, tropiezos y también manipulaciones. No seas impaciente que todo se va a resolver. Mantén la fe y muchos de ustedes se están esperando en una unión con un alma gemela las van a tener. Vas a firmar un contrato de un litigio y lo vas a ganar. Me dice que va a ser un regalo del universo. Algunos de ustedes tienen un litigio legal, una demanda o algo así o una situación laboral. Van a ganarlo o va a ser a su favor. Veo también que alguno de ustedes su madre enviudó no hace mucho tiempo. Su madre enviudó puede ser hace más como seis años y me dicen que tu madre está como muy enojada, como que lo tomó muy mal, lo tomó muy mal el proceso, pero que ahora va a llegar a un balance donde va a poder tener, va a volver a ser como más tranquila, más feliz. Eso te mantenía a ti un poco desequilibrado porque pensabas mucho en ella. Había muchos retrasos en cuanto a tus finanzas y también tú perdiste como el niño en ti, como el infantilismo, la diversión porque te enfocaste demasiado en cosas laborales y en cosas materiales. Aquí veo que hay una serpiente que está a tu alrededor, una persona que no te conviene, en cual tú tienes un compromiso fuerte. Puede ser laboral, puede ser algo familiar en que no puede desligarte, pero esta persona es manipuladora. Aquí veo también que tú sientes que tienes una cruz encima. Esto va a ser retirado de tu vida cáncer y también estás observando a alguien en los medios sociales. Esta persona también te observa a ti. Es como un amor platónico que hay ahora mismo. No veo que tú tienes movimiento con tu alma gemela, pero lo va a ver. Veo que hay mucha, como mucha tristeza en ti, mucha melancolía, donde tú no sabes si esta persona va a querer seguir estando contigo o no. También tú sientes que como que quieres cambios, quieres cambios fuertes, quieres cambios rápido y quieres cambios positivos en tu vida. Tú no sabes si seguir tu jornada o no o tú no sabes si la persona con quien vive tiene conspiraciones en contra tuya o no. Me dice el ángel, todo eso se va a solucionar. Vamos a ver cuáles son tus energías y qué mensajes tiene él para ti. Aquí veo que estás entre dos personas y estás esperando a que el sol salga para ti o que haya una respuesta, una iluminación o que algo cambie en tu vida personal. Me dice que sí, que todo va a cambiar en tu vida personal, pero también tú tienes que poner de tu parte. Tienes que encontrar el valor de desprenderte de lo que tú piensas que es importante y dirigirte hacia tu amor. Tienes miedo de quedarte sola, solo. Algunos de ustedes no quieren comenzar de nuevo y otros están atados a sus hijos, del cual sienten que le están haciendo daño conseguir su corazón. Veo que tienes que tomar un acto de fe. Me dice el arcángel San Miguel, el universo te está empujando a que manifiestes tu felicidad y también tu estabilidad. Hazlo, que nosotros estamos de tu lado, te estamos apoyando. Cáncer, si tú estabas buscando una respuesta, simplemente está ahí. Los ángeles están de tu lado, te están apoyando, te están dando la mano. Simplemente tú tienes que tener el valor de dar el paso y ellos lo van a dar contigo. Aquí veo que tienes mucho, mucho miedo a ser juzgado por la relación que falló y también te culpas por muchas cosas. Me dicen no. Todo pasa por una razón. Tú no puedes vivir sintiéndote solo, aislado y también sin amor. Me dicen sigue tu pasión, sigue tu amor y nosotros vamos a acompañarte. Deja ir lo que ya no está vivo. Esta relación está muerta desde hace más de cinco años y tú solo esperas y espera que algo pase con un dolor, con esta persona que te apuñala por la espalda cada vez. Ve dónde está tu felicidad y sigue tu pasión. Aquí está la carta tuya del signo de cáncer, donde hay movimiento, mudanzas y cambios. Tú tienes que dejar que tu energía entre y fluya. Vamos a ver qué tiene el ángel para ti. Aquí veo que tú tienes que poner en actividad tu experiencia y también lo que tú has ganado durante los años, lo que has aprendido y poner también en activación en tu favor. Tú has dado mucho a otras personas y estas personas simplemente te han utilizado de una manera u otra. Ahora utiliza tu experiencia a tu favor. Date tú la consolación que necesitas y pasa por el proceso de transformación. Es tiempo de irte de donde no te sirve. Es tiempo de dejar atrás lo que no te hace feliz y moverte a donde tú eres feliz, a donde tus sueños se hacen realidad y donde tu imaginación te lleva. Tú estás soñando despierto con una vida que podría ser y simplemente estás en un lugar donde no te reconocen. Ahora es tiempo de curar tu alma, tus heridas y seguir adelante donde te van a reconocer y donde tú vas a recibir el amor que mereces. Sigue tu intuición y deja esa tristeza. Me dice el ángel que también van a ayudarte en la situación financiera. Solo manifiesta y tendrás. Me dice el arcángel que como puedes manifestar cáncer, como eres un signo de agua y eres tan empático, pon como un cristal de agua debajo de tu, como un envase de cristal con agua cristalina. Me dice que pongas esto debajo de tu cama y también cada siete días lo tires al frente de tu casa y que pongas una vela blanca. Que van agiriéndose las malas energías y se va a manifestar lo que tú deseas en la vida. Lo vas a poder tener como una recompensa que tú mereces. Me dicen que tú eres una persona muy amorosa, muy maternal, muy dada a otros y a tu familia y que no has recibido lo mismo. Aquí me dicen que lo que impide que tú estés con tu alma gemela son tus hijos y es porque tú tienes miedo de herir los sentimientos de otros, que sigas tu amor. Vale la pena como vale la pena luchar por esto y no vas a decepcionar a nadie porque tu sonrisa y tu felicidad solo va a guiar a los demás a ser felices. Solo confía en el proceso, ten el valor que tú estás respaldado por los ángeles. Tú tienes que creer en esto y tienes que seguir adelante. Cáncer, esto es todo lo que tengo para ti. Muchas gracias, muchas bendiciones. Por favor dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye bye.